Todo el que venga a entrar a Perú tiene que portarse bien, es una regla. Hola que tal mi gente, por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más. Nos fuimos con este video del canal Luis Centurión, vayan a ese canal y revientenlo de like. El video se titula Argentinos están refugiando sus inversiones en Perú, señores. Un fenómeno destacable. Vamos a ver el video ya tú Chávez. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Vamos allá. En los últimos años se ha observado un notable crecimiento en las inversiones de argentinos en Perú, impulsado por una serie de factores clave. Por un lado, la inestabilidad política y económica en Argentina ha llevado a los inversionistas a buscar refugio en mercados más estables y confiables, como el peruano. Óyeme, y eso está tan fuerte en Argentina, porque yo he escuchado de verdad que la cosa está muy mal por allá. Si tengo gente de Argentina, déjenmelo ahí en los comentarios para ver si eso es cierto o no. Por otro lado, el sólido crecimiento económico y la estabilidad que caracteriza a Perú han atraído la atención de los inversores. En el transcurso de los últimos 20 años, la inversión extranjera directa de Argentina hacia Perú ha alcanzado una cifra significativa de 2.187 millones de dólares, lo que subraya la creciente preferencia de los argentinos por invertir en el país. Aunque es importante mencionar que la economía de Argentina es más grande y diversificada en comparación con la de Perú, resulta evidente que la economía peruana está experimentando un crecimiento más acelerado y presenta menos debilidades. Esta combinación de factores ha hecho que los inversionistas argentinos vean a Perú como una opción más atractiva para colocar sus recursos financieros. El conocimiento detallado de la situación de su país también ha influido en la decisión de los inversionistas argentinos. La alta inflación y la devaluación constante del peso argentino han erosionado el valor de sus activos y han generado incertidumbre en el panorama económico local. En contraste, Perú ofrece un clima favorable para la inversión, una economía estable y un entorno más predecible, lo que proporciona una mayor confianza a los inversionistas. El deterioro constante del peso argentino frente al sol peruano en los últimos años ha generado una creciente preocupación entre los inversionistas argentinos. En 2015, un peso argentino equivalía a aproximadamente 0.3 soles peruanos, mientras que en la actualidad, su valor se ha reducido a menos de 0.1 sol peruano. Esta depreciación significativa implica que los argentinos ahora necesitan más pesos para adquirir los mismos bienes y servicios que hace unos años, afectando su poder adquisitivo y confianza en la moneda local. Entre las principales razones detrás de esta devaluación, se encuentra la alta inflación que ha afectado a Argentina durante décadas. En 2022, la inflación alcanzó un alarmante 50.9%, lo que significa que los precios aumentaron en un 50.9% en comparación con el año anterior. Este constante aumento en los precios ha provocado una pérdida de valor del dinero y ha afectado negativamente la estabilidad económica del país, generando incertidumbre entre los inversionistas. Además, el sólido crecimiento económico de Perú ha sido impulsado por sectores como la minería, la agricultura y el turismo, los cuales han atraído inversiones extranjeras y han contribuido significativamente al desarrollo duradero del país. Esta tendencia ascendente ha sido posible gracias a las políticas amigables con los negocios y la inversión implementada por el gobierno peruano, lo que ha creado un ambiente altamente propicio para que los inversionistas argentinos canalicen sus recursos financieros hacia este mercado en expansión. Ante esta favorable coyuntura, Perú ha sabido aprovechar las oportunidades y ha presentado una cartera de proyectos valorada en 826 millones de dólares durante el evento Invest Day Perú-Argentina 2023, organizado por la prestigiosa Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo. Esta cartera incluye un total de 88 proyectos empresariales en sectores estratégicos como el logístico, alta tecnología, industrias alimentarias y servicios a la minería. Con un enfoque en el desarrollo regional, estos proyectos tienen el potencial de impulsar el crecimiento y la prosperidad en diversas zonas del país. El evento, que comprende tanto una rueda de negocios como un foro, se destaca por resaltar las numerosas ventajas y oportunidades que ofrece la economía peruana para los inversores argentinos. La participación proyectada de al menos 100 empresas o entidades peruanas en el foro refuerza el compromiso de fortalecer el vínculo bilateral entre Perú y Argentina, promoviendo una relación económica más estrecha y mutuamente beneficiosa. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar inversiones y consolidar a Perú como un protagonista destacado en el panorama global de la vanguardia tecnológica. La promoción de proyectos en sectores clave para el desarrollo económico y continuo del país se alinea con la visión de un Perú próspero y con miras a un futuro de crecimiento sostenido con estabilidad financiera. Como podemos ver, a pesar de las fluctuaciones económicas en el Perú, su economía estable y predecible la convierten en un destino atractivo para todo tipo de inversiones. Bueno señores, ya ahí vemos que Argentina está poniendo el ojo en inversiones en Perú. Eso está muy bien. Vamos a leer un poco los comentarios a ver qué dicen. En el 2001 o 2012 prohíbe la venta de bienes en dólares en los supermercados, lo cual llevó a estabilidad monetaria. La estabilidad económica vino con el combate al crimen organizado, erradicación de hectáreas de cultivos ilegales, de coca y captura de capos, de narcotráfico y aliados. Así se salió de la recesión 1997 al 2001. Otro comentario dice, Bienvenidos a todos los hermanos argentinos que quieran venir a vivir dignamente y a trabajar e invertir en este país de muchas oportunidades. Dice otra persona, Es triste que muchas personas pierdan su capital por falta de conocimiento de la profesión o falta de disciplina. Este fue mi caso hasta que conocí a John Masso en una conferencia el año pasado. Nunca es demasiado tarde para empezar. Dice otro brother, Bienvenidos hermanos argentinos, Nos unen lazos históricos. Nosotros no los traicionaremos. No somos el Caín de América. Ey, ya tú Chávez. Dice otra persona de Perú, Felicitaciones, bendiciones, Fuerza Unida, Desarrollo, Crecimiento. Dice otro peruano, Perú, la nación latinoamericana emergente que no duerme económicamente. Dice otra persona de Perú, Vengan argentinos aquí, Necesitamos gente de calidad como ustedes. Dice otra persona, Nadie se atreve a hablar de la recepción técnica que justo hoy está ocurriendo. Yo creo que es bueno siempre destacar nuestros logros, pero también es bueno aceptar y conocer nuestras fortalezas y debilidades para reflexionar sobre las causas. Último mensaje. Lo mejor es que mañana podría jubilarse Julio Velarde y no pasa nada, ya que la política del Banco Central, ya que están blindados contra los inectos políticos de turno, garantizando la economía y al inversionista, sin importar su nacionalidad. Bueno, mi gente, yo no soy peruano, pero me considero peruano. Así que vengan toda mi gente de Argentina a portar a Perú, a que Perú crezca mucho más de lo que lo está haciendo y como siempre portándose bien. Todo el que venga a entrar a Perú tiene que portarse bien, es una regla. Así que nada, mi gente, hasta aquí el video. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Esto es Xeneco Show. Gracias.